Antes de verte en la arena ya estaba tan triste Te pintaba con la crema no barrones grises No creía en las sirenas pero me quedé de piedra La playa llena y tú te acercas Perdona, ¿qué haces esta noche? Si tú no tienes prisa yo por ti Levanto la torre de pisallo Por ti cancelo hasta mi viaje a Ibiza yo Por ti me vuelvo a cuarentena Si tú me esperas bajo la luna llena Mirando al mar Desde que te conocí ya no estoy triste nunca más Y ahora pinto de colores esas nubes grises Si alguien me roba ya no me enfado Porque el corazón ya lo han robado Si alguien me besa me giro a un lado Si no eres tú la que me ha besado Si tú no tienes prisa yo por ti Levanto la torre de pisallo Por ti cancelo hasta mi viaje a Ibiza yo Por ti me vuelvo a cuarentena Si tú me esperas bajo la luna llena Mirando al mar Mirando al mar La fortuna no es tener dinero Es verte a mi ladito y decirte te quiero La fortuna no es tener dinero Es verte a mi ladito y decirte te quiero Si tú no tienes prisa yo Por ti levanto la torre de pisallo Por ti cancelo hasta mi viaje a Ibiza yo Por ti me vuelvo a cuarentena Si tú me esperas bajo la luna llena Mirando al mar Sírveme otro trago Dale que yo lo pago Quiero brindar por ella Porque la tengo al lado Y todavía está temprano Ey Y pues hoy yo trabajo Ey Quiero brindar por ella Porque la tengo al lado Y porque me enamoré de ti Se enamoró de mí Nadie se puede ir Hoy tomamos hasta que el sol salga Ya me quedo aquí Vuélvemelo a servir Que la vida es una sola y contigo la quiero vivir Todas las veces que tomamos brindamos y nos parrandeamos Y quiero brindar contigo porque te tengo aquí a mi lado Sabes que ese culito me tiene sin coció Conmigo me caso y con gusto me quedo amarrado Y diría que está re chula Mami tú tienes todo y bajita estatura Honey Está perfecta para travesuras Existen muchas pero tú eres la más dura Y si me llego a morir 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 Yo siempre estuve pa' ti Pa' ti Pa' ti Siempre te hago venir 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 Pa' que no te olvides de mí De mí De mí Porque me enamoré de ti Se enamoró de mí Nadie se puede ir Hoy tomamos hasta que el sol salga Yo me quedo aquí Vuelvemelo a servir Que la vida es una sola y contigo la quiero vivir Yo, serví una cervecita fría, fría Playa todo el día a día Baila con la sola, solamente yo sabía Había que quieres estar conmigo Yo también quiero estar contigo Dale, dale, suelta el pelo Mano al cielo Ojito, miel, caramelo Cintura como Coca-Cola, wow Cierro un petito si mueves la cola, wow Dale, dale, suelta el pelo Mano al cielo Ojito, miel, caramelo Si me tomo otra cerveza Se me subió la cabeza Cuando su boca me besa, hey Sírvame otro trago Dale que yo lo pago Quiero brindar por ella Porque la tengo al lado Y todavía está temprano Y peso yo trabajo, hey Quiero brindar por ella Porque la tengo al lado Y porque me enamoré de ti Se enamoró de mí Nadie se puede ir Hoy tomamos hasta que el sol salga Ya me quedo aquí Vuelvemelo a servir Que la vida es una sola Y contigo la quiero vivir Dale, dale, suelta el pelo Mano al cielo Ojito, miel, caramelo Cintura como Coca-Cola, wow Cierro un petito si mueves la cola, wow Dale, dale, suelta el pelo Mano al cielo Ojito, miel, caramelo Contra la pared Caliente hourly-tad Sírvame otro trago Sírvame otro trago